La idea del nacimiento, un árbol es vida, un árbol es historia, un árbol es cultura. Y la verdad que se nos ocurrió que el homenaje a un fundador de la patria tenía que ver con estos valores. Belgrano siempre fue un adelantado y en él hay una carnadura entre Salta, Jujuy, Tucumán, el NOA, la historia, la política, la naturaleza, lo que reza la placa. Sin agua y sin medio ambiente es imposible, ya miraba desde ahí. Bueno, esto es una cosa sencilla porque es un programa y es un proyecto. A partir de aquí, cuando las circunstancias nos permitan, la posibilidad en las calles de la ciudad, en homenaje a muchos hombres que han pasado y que fueron importantes en la historia del desarrollo de Salta y por nuestras relaciones con otros países, con nuestras provincias, forestar de esta manera la ciudad, yo lo hablé con la intendenta municipal, y la verdad que está buena la idea porque ahora viene Güemes, después viene San Martín, después vendrá Ustokio Fría, después vendrá Juan Antonio Álvarez de Arenales, y vendrán todos los que la gente de la cultura, Perdiguero, Nela Castro, Ariel Petrocelli, los hombres que de alguna manera han puesto a Salta en un concierto con la historia y con la cultura. Y esa es la posibilidad que la iniciamos, esta posibilidad de hacerlo, la iniciamos hoy rindiéndole homenaje a Manuel Belgrano.